I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Como todos los días lunes aquí le traigo las celebridades salvadoreñas Que han hecho en las últimas horas, días, minutos, segundos, aquí se lo presentamos Iniciamos con el presentador Francisco Valencia que se fue de paseo Y miren a quien se encontró Y también tomó una fotografía con el mismísimo Eduardo Manos de Tijera El presentador no perdió la oportunidad obviamente de inmortalizar ese momento con este personaje de película Como siempre ocurrente la Tenchi Seliver se fue a hacer turismo nocturno al centro histórico de San Salvador Donde aprovechó como usted ve a tomarse fotografías con los monumentos de la capital Ay que parte tórtolos, las redes sociales son testigos del amor que Irene Castillo y Pepe Barahona se profesan Y no desaprovechan la oportunidad de mostrar el afecto que se tienen el uno para el otro Kenia Mejía nos sorprendió con una foto de su juventud y aún más con lo que salía haciendo ¿Quién no se acuerda cuándo tenía que ir a Antel para poder hacer una llamada? Pues Kenia quiso recordar esa época nostálgica para muchos Y terminamos con la guapa presentadora de deportes de Canal 12, Zully Rodríguez A quienes muchos ya apodan la cintura de abismo ¿Por qué? Pues como usted ve en las fotografías, algunos de sus atuendos remarcan su cintura y la hacen ver muy pequeña ¿O será efecto de la cámara o se habrá hecho algo? ¿Usted qué opina? Bueno la verdad es que Zully siempre sube fotografías bastante subiditas de tono y también bastante sexys Así que vamos a ver qué se ha hecho ahí en la cinturita Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza Visítelos ahí, tienen una amplia dama de servicios para que usted los utilice Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Pabarazzi I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge ¡Suscríbete al canal!